En este momento hay una gran cantidad de dominicanos de diferentes sectores y de zonas geográficas de la República Dominicana que están buscando el famoso sueño americano. Están viniendo hacia Estados Unidos y están utilizando a Centro Suramérica, vienen a México y de México pasan a territorio norteamericano. ¿Cuál es el llamado que hace usted como cónsul, como autoridad reguladora de estatus prácticamente y representación dominicana en este país? ¿Cuál es el llamado que le hace a esos dominicanos que quieren venir a cumplir un sueño americano que indiscutiblemente a veces el último fin o el último punto que tienen es la muerte? Lo hemos visto, por ejemplo, en dominicanos que se han accidentado en México tratando de pasar la frontera y queríamos saber cuál es el llamado que usted le hace a ese segmento importante de los dominicanos. Mira, la búsqueda del bienestar no tiene un código. Esta nación se creó dándole rienda suelta a ese instinto de la búsqueda de destino, que es la migración. Y se usaron varias excusas. Al principio era la persecución, la persecución racial, la persecución económica, la persecución religiosa. Y a medida que el tiempo ha evolucionado, se han añadido otras motivaciones. Pero siempre, bueno, te dije la política también, ¿verdad? Para lograr ese mejor destino con el que sueña todo ser humano, se han utilizado a lo largo de la historia distintos mecanismos. Y a veces, yo creo que uno de los menos socorridos es el legítimo, el correcto, el formal, el que han establecido las naciones desde su forma de administración o de su legitimación. Entonces, lo único que uno puede hacer es pedirle a los ciudadanos que tengan el cuido de no seleccionar algunas vías que son muy peligrosas y perjudiciales. Le pueden crear marcas en su vida, a lo largo de su vida. Estamos hablando de una red que está utilizando su nombre para ofrecer vízas. ¿Esto es cierto? ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Bueno, no es una sola vez. Ya van más de 10 veces que nos ha tocado a nosotros aquí en el Servicio de Seguridad de nosotros, del consulado. Y lo hemos también puesto en conocimiento de la Policía de la República Dominicana, denunciando que algunas personas inescrupulosas, delincuentes, hay que decirlo así, han estado utilizando mi imagen, colocándola en un falso perfil de Facebook, anunciando que nosotros estamos posibilitando visas, supuestamente, para venir a trabajar a Estados Unidos. Y nosotros lo hemos desmentido una y otra vez, pero sigue llegando el aviso de gente afectada, que se dejan seducir de este tipo de promoción. Y nosotros queremos hacerles saber que aquí es verdad que damos visas, pero para extranjeros que vayan a República Dominicana, no de gente de Dominicana que quieran venir a Estados Unidos. Es una responsabilidad del consulado de los Estados Unidos. Entonces, quien se deje engañar es porque pasa de incauto. Por eso, nosotros queremos llamar la atención y de ser posible a los servicios de seguridad, a la Policía Nacional Dominicana, que esté atenta a este tipo de cruces. Porque hay mucha gente que detrás de un sueño también se dejan seducir. Pero los consules de la República Dominicana en ningún país del mundo dan visa para viajar a Estados Unidos. Es una facultad de los consulados americanos. Los servicios, nosotros estamos tratando de llevarlos a donde quiera que están los dominicanos. Aquí hay muchas ciudades en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, que está formada por cinco condados y varias ciudades. Entonces, nosotros hemos tratado de llevar el servicio a Alto Manhattan, por ejemplo, porque esta oficina principal está aquí en Downtown, en uno de los Manhattan, porque Manhattan es bien grande. Y hemos abierto una oficina en Alto Manhattan, otra oficina en el Bronx, otra oficina en Connecticut. Y entonces tenemos una oficina en Long Island también y nos movilizamos a distintas ciudades a hacer operativos los fines de semana. Vamos a diversificar los fines de semana. Vamos a diversificar los operativos. Hemos ido a Yurica, hemos ido a Albany, en las distintas ciudades de Connecticut, por acá, por la zona del quinto condado, también de la ciudad de Nueva York. Hemos ido varias veces también a Brooklyn a hacer operativos y así por el estilo. En esos operativos, ¿cuáles servicios se brindan? Se brindan, por ejemplo, el de cédula, actualización de pasaportes. Sí, siempre nos acompaña la Junta Central Electoral, que es la que tiene que ver con la cédula. Los operativos quedan truncos cuando vamos solo nosotros. Siempre nos hacemos acompañar de la Junta Central Electoral. Este es el servicio más completo. Pero todos los servicios del consulado aquí, cuando nosotros nos movemos en un operativo, es todos los servicios que damos. O sea, los poderes, protección, visa, todos los servicios que damos aquí en el consulado de visa a extranjeros para viajar a la República Dominicana. Entiéndase bien, porque la gente confunde los visa y cree que visa es una cosa que te permite viajar a cualquier parte del mundo. ¿De cuántos dominicanos estamos hablando en el área? En el área que converge, por supuesto, para el consulado de Nueva York. Bueno, la cifra, tú sabes que nosotros podemos determinar en base al censo americano del año 2020, que era de unos 862 mil personas documentadas. Pero hay una indeterminada cantidad de dominicanos que está pendiente de documentos, que a veces la gente los sitúa entre 300, 400 mil. Digamos que un millón 200, un millón 300 mil dominicanos. Algunos los tiran más arriba, pero me gustaría ser un poco más conservador. De modo que donde hay una población tan inmensa de dominicanos, para usted ser eficiente, usted tiene que diversificarse, moverse junto con su personal a los distintos puntos. No todo el mundo puede venir aquí a la oficina principal, por eso nosotros tenemos que no solamente crear oficinas satélites, sino también esa movilidad a través de los operativos, para que el servicio del consulado llegue a la mayoría de los dominicanos. Señor cónsul, ¿cómo están los servicios para dominicanos aquí justamente en el consulado de Nueva York? Sabemos que la gran comunidad dominicana siempre está necesitada, que de pasaporte, actas de nacimiento y un sinnúmero de servicios que se están dando aquí. ¿Cómo están y cómo están los costos también? Los servicios nosotros estamos tratando de llevarlo a donde quiera que están los dominicanos. Aquí hay muchas ciudades en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, que está formada por cinco condados y varias ciudades. Entonces nosotros hemos tratado de llevar el servicio a Alto Manhattan, por ejemplo, porque esta oficina principal está aquí en Dantan, en uno de los Manhattan, porque Manhattan es bien grande. Y hemos abierto una oficina en Alto Manhattan, otra oficina en el Bronx, otra oficina en Connecticut. Y entonces tenemos una oficina en Long Island también y nos movilizamos a distintas ciudades a hacer operativos los fines de semana. Vamos a diversificar los operativos, hemos ido a Yurica, hemos ido a Albany, en las distintas ciudades de Moneric, por acá, por la zona del quinto condado, también de la ciudad de Nueva York. Hemos ido varias veces también a Brooklyn a hacer operativos. Y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Energía, empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en la medida internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Díbelo por Voz Media Network. En mi Cristo yo todo lo puedo. Acompáñame. Conciertos. Videoclips. Con los artistas más sonados del planeta. Pásala bien. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. En Voz Music. Víbelo por Voz Media Network. Presidente Abinader encabeza visita a construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de un millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando. Estamos cumpliendo. El análisis más completo de la situación actual dentro y fuera de Venezuela. Venezuela 360. ¿Qué vive el pueblo? Medidas políticas de impacto, vistas y analizadas por un equipo de profesionales. Venezuela 360. Martes y jueves a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos. Por la frontera de Canadá. En el documento del secretario. En El Mundo al Día. Informaciones. También migrantes. Entrevistas. De alguna manera, dar una aventura. Reportajes. En vivo desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. En San Cristóbal, la gente está mejorando su calidad de vida. Porque el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, invierte 1.400 millones de pesos. Ejecutando 18 obras de manera simultánea para beneficiar a más de 330.000 personas en toda la provincia. Le devolvimos la tranquilidad al barrio Moscú con la solución definitiva de su drenaje pluvial. En La Toma, rehabilitamos la obra de toma para garantizar a sus comunidades agua todo el año. En Jaina, trabajamos en la segunda fase de la ampliación de su acueducto. Y en Villa Altagracia, estamos construyendo una obra de toma en Río Jaina, estación de bombeo y una nueva línea de impulsión. Le estamos trayendo salud a este importante municipio de San Cristóbal que tanto lo necesitaba. Gobierno de la República Dominicana, INAPA, el agua está llegando. Mi nombre es Francisco Marte, presidente y fundador de la Asociación de Bodegueros y pequeño comerciante de la Ciudad de Nueva York. ¿Cuál es la situación que tienen los bodegueros dominicanos a propósito del resurgimiento de la violencia en calles de Nueva York? Cosa que no se veía hacía muchos años. Mira, nosotros hemos estado enfrentando muchos problemas con la delincuencia desde el 2020, cuando se aprobó la reforma a la ley de la fianza, donde se ha tornado en que los delincuentes cometen un crimen y no tienen consecuencias. Nosotros hemos estado peleando mucho, incluso la Asociación de Bodegueros. Nosotros tenemos un programa que se llama Nosotros Apoyamos la Comunidad y a la Policía. Necesitamos una mejor comunicación. Y hemos estado trabajando, poniendo un sticker, una carcomanía de 5 a 10 mil negocios, donde se le da el apoyo a la policía. No queremos policías abusadores, queremos policías que estén hábiles para ellos hacer su trabajo, que ahora tienen la mano amarrada. Y por eso ha sido el surgimiento de la violencia que tanto daño, tanto problema no ha venido causando a nosotros los comerciantes y a la comunidad en general. Indiscutiblemente que ustedes son un brazo importante de la parte económica aquí en Nueva York. Y lo que ha hecho, por supuesto, que los dominicanos también tengan renombre dentro de la sociedad, una sociedad metalizada, donde prácticamente lo que somos es un número. Pero ¿cuántas bodegas aproximadamente tienen ustedes contabilizadas dentro de la asociación? Mira, nosotros tenemos ahí un promedio de 12 mil bodegas en la ciudad de Nueva York, con una capacidad económica de más de 7 mil millones de dólares al año y más de 70 mil empleados. O sea, es una industria muy fuerte. Y es donde hemos demostrado que cuando hay problemas como en el COVID, mientras la ciudad cerró, nosotros lo mantuvimos abiertos, dándole servicio a la comunidad. Somos unos comerciantes muy, muy esenciales para la ciudad de Nueva York. La respuesta que ustedes han tenido de las autoridades a propósito de los últimos casos, vimos ahí, por ejemplo, el caso del comerciante apellido Alba, donde una persona entró al interior de su bodega, lo agredió y él, sin embargo, se defendió. Pero él también ha tenido que verse dentro de lo que es el proceso de justicia. ¿Cómo ha sido el llamado, la acogida de las autoridades con relación a las situaciones que están pasando? Mira, ese caso de José fue un caso donde ha venido a despertar la situación real que nosotros los comerciantes, los bodegueros, estamos enfrentando y del cual al principio no se le estaba poniendo atención. Incluso yo fui la persona que saqué a José de la cárcel, lideré un grupo de apoyo a José hasta que logramos que le tumbaran los cargos, donde nosotros confrontamos al DA, al fiscal, donde le dijimos que él está castigando a los comerciantes, a la gente trabajadora, a la clase trabajadora y está dejando en libertad a los criminales. Y gracias a la presión de todo el mundo, porque se hizo viral, tuvimos el apoyo de todo el mundo, el apoyo del alcalde sobre todo, y gracias a Dios le tumbaron los cargos a José de Alba. Y hemos venido trabajando muy de cerca, especialmente con el Departamento de Policía. Pero no han fallado los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos hasta ahora se han manejado de una forma, yo diría que vergonzosa, donde no le están dando apoyo a lo que debe ser su prioridad, que es la seguridad pública. Y ninguno está trabajando a favor de una seguridad pública efectiva. ¿Algún llamado a los comerciantes dominicanos o a los dominicanos en sentido general, sobre todo a esa gran cantidad de dominicanos que están hoy subiendo en el tema político? Claro, mira, mi llamado es a todos los comerciantes, señores, debemos unirnos, debemos trabajar todos unidos para lograr tener el poder político. Ya gracias a Dios y al esfuerzo y al trabajo que hemos venido desarrollando, tenemos un buen poder económico. Necesitamos transformar eso al poder político, que es donde se toman las decisiones que nos afectan a nosotros. Pero en el Bronx no solamente es el tema de la violencia, es el tema también de los vehículos propios, de la propiedad privada. Y es que cientos y cientos de dominicanos que trabajan en diferentes áreas, por ejemplo, Brooklyn, Queens, que son las áreas cercanas o que simple y llanamente están del otro lado del puente, han comprado sus automóviles. Estos automóviles, muchos de ellos bastante caros, automóviles del año, asegurados, sí, por qué no, pero cuando lo dejan parqueado, ustedes son testigos, señores, y les vamos a poner los videos más adelante, de cómo aparecen estos vehículos. Un bloque entero, donde todos los vehículos aparecieron con los cristales rotos. Otro bloque, donde parte de los vehículos hasta las puertas les llevaban. Pero lo más jocoso es que una dominicana sale de una de las agencias de servicio y cuando llega, encuentra a quienes le están robando parte de los... Señor, esto da hasta risa. Parte de las piezas de su vehículo y ella le reclama y le dice que va a llamar a la policía y ellos simplemente, rapidito, van a su vehículo y emprenden la huida. Sean ustedes testigos de estos videos que verdaderamente resultan aterradores para quienes compran un vehículo de el año que ustedes pueden ver ahí, Mercedes-Benz, inclusive BMW, pero Lexus, Honda Civic, todo lo que ustedes ven ahí son vehículos nuevos, que lo dejan prácticamente en cuerdos. ¡Salud, se robaron a mí! ¡Esta señora! Y esa señora es para americano, acaban de robarse a mí. ¡Hasta la policía! ¡No sé ya! Ladies and gentlemen, we're going back again to the 70s in New York. No tires. Mira, le llevaron la goma a este carro. Mira, mira, mira. Esto es increíble lo que está pasando en esta ciudad. Mira, 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 mira. Esto es increíble lo que está pasando aquí en esta ciudad, mira. Robándole las gomas a los carros. No tires. Esto es increíble. Mira cómo dejaron ese. Mira, sin cuerdos y sin nada lo dejaron. ¡Diablo, coño! Este Bron está de pinga, mano. Y aquí mismo, vean, está Yankee Tellion. Ve, 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 ve. Yankee Tellion ahí. Y ve cómo lo dejaron eso. Ve, 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 ve. Bron, sí, yo. Las cuatro. Bueno, a esta le llevaron tres. Tres le llevaron a esta. En una calle tranquila que por aquí no se muevan, por aquí no se muevan. Mira cómo la llevaron. Y hay cámara. Hay cámara por todos lados. Bien. Y la misma marca de la guagua. La misma marca. Esta, la misma marca, nada más llevaron una sola. Y los dueños de la ensalía, como uno limpia, los dueños de la ensalía ahora. Mira, la misma marca. Mira. Mira, mira, mira. Ya han dejado los, los. Vamos, así es. Mira, mira. 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 Si, mira, mira. Mira. ¡Vamos! 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 Sí. Sí, mirad esto. Compañeros, vean esta imagen de este vehículo. ¿Cómo están dejando los vehículos? Para que no dejen su vehículo en la calle, compañeros. Miren este vehículo. Escúchame, pana, lo estoy subiendo por una página. Oye? Perdón, perdón, con el permiso suyo. Miren cómo están dejando los vehículos en el Brom, compañeros. Miren. Miren la forma, vean. No se pueden dejar vehículos en la calle. Miren, miren cómo es. Brom City. Brom City. Aquí es que se ve todo esto. En el Brom City. Ya lo saben. Diariamente. 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 A donde quieran. Pensando hoy día, muchachones. Esto es para la noticia, vean. Normal. Es dándole que están los muchachones, vean. Normal. Primo, la volvieron un triciclo. Miren, 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 vean. Miren, miren. Miren. No, 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 no. Miren. esta fue una máquina esto es la de donde se graduaron de jaiba se graduaron de jaiba y de cangrejo estos si es verdad que son unos duros estos vinieron en un ratito cada quien es profesional en sus áreas pero diablo tan sin llamar esto es verdad que están pasados proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional impulsando el desarrollo económico social y ambiental del país y en armonía con la comunidad y el medio ambiente ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED uniendo al país en mi cristo yo todo lo puedo conciertos videoclips con los artistas más sonados del planeta que hay una fiesta pa ya voy pásala bien de lunes a viernes a las 3 de la tarde en voz music cuando me llamo cuando me llamo el director ejecutivo de la opre ingeniero rafael santos pérez reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente luis abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región estamos cambiando estamos cumpliendo el análisis más completo de la situación actual dentro y fuera de venezuela venezuela 360 que vive el pueblo medidas políticas de impacto vistas y analizadas por un equipo de profesionales venezuela 360 martes y jueves a las 11 de la noche vívelo por voz media network las informaciones más relevantes en los estados unidos y el mundo en el mundo al día informaciones entrevistas reportajes en vivo desde washington para todo el planeta el mundo al día de lunes a viernes a las 2 de la tarde vívelo por voz media network en san cristóbal la gente está mejorando su calidad de vida porque el instituto nacional de aguas potables y alcantarillados y napa gracias al apoyo del presidente luis abinader invierte mil cuatrocientos millones de pesos ejecutando dieciocho obras de manera simultánea para beneficiar a más de trescientas treinta mil personas en toda la provincia le devolvimos la tranquilidad al barrio moscú con la solución definitiva de su drenaje pluvial en la toma rehabilitamos la obra de toma para garantizar a sus comunidades agua todo el año en jaina trabajamos en la segunda fase de la ampliación de su acueducto y en villa altagracia estamos construyendo una obra de toma en río jaina estación de bombeo y una nueva línea de impulsión le estamos trayendo salud a este importante municipio de san cristóbal que tanto lo necesitaba gobierno de la república dominicana y napa el agua está llegando hola qué tal señores así iniciamos de cerca hoy vamos a hacer un programa bastante especial y estaremos de cerca justamente con la dirección general de pasaportes ustedes seguro han oído por ahí el cuento ese de que no hay libreta pues hoy yo tengo que hacer un viaje y voy a ver si me pueden renovar mi libreta porque se supone que si no hay no me la van a renovar así que ustedes serán testigos de si verdaderamente hay o no libretas en pasaportes síganme hola buenas tardes ¿cómo está usted? yo vengo a renovar mi pasaporte ¿dónde me puedo colocar? sí, yo quiero renovar mi pasaporte me dicen que ustedes no tienen libreta ¿o tienen libretas? yo tengo libretas para emitir casos de emergencia yo tengo envuelo el lunes ¿usted cree que yo pueda calificar? déjame revisar la libreta veo que la libreta está molestada y usted aplica para el sello de un año se le puede emitir a usted y te puede ese sello de un año ¿yo tengo que venir a hacer de nuevo el proceso para otra libreta? no, simplemente hoy como su libreta está en buen estado y tiene una emergencia se le puede capturar los datos hoy la foto, todo y ya cuando venga al año se le emite su libreta nueva ¿eso quiere decir? ¿yo tengo que volver a pagar la libreta entonces? no, usted paga todo hoy deja su proceso guardado aquí sus datos y ya cuando vamos a retirar la libreta solamente tiene con las hojas retirar su libreta nueva ok, pero entonces hay libretas hay libretas para casos de emergencia ¿y qué yo puedo hacer ahora entonces para renovar? ¿dónde me tengo que colocar? oh, bueno, por aquí ¿me permite, señor? gracias hola, buenas tardes yo tengo el vuelo el lunes se me había olvidado que mi pasaporte estaba se vence ahora y no me permiten la entrada ¿cómo yo puedo hacer para renovar? ¿ustedes tienen la libreta? ¿cuáles son los requisitos para un sello? ok aquí está mi vuelo con esto que yo hago ahora yo puedo pagar aquí todos estos servicios tengo que salir de nuevo del banco de reservas ok, puede procesarme gracias ahí tiene mi vuelo mi tenerario lo espero como ustedes ven es muy fácil en mi caso yo tengo que hacer una renovación al tener que hacer una renovación y demostrar que verdaderamente tengo una emergencia porque salgo de viaje el lunes lo que van a hacer es que me van a emitir un sello ese sello es gratuito lo que yo estoy pagando es una libreta adelantada que ya para abril puede venir a retirar cuando la dirección general del pasaporte me llame y me diga ya tenemos su libreta mientras tanto ese sello me permite viajar a todos los países que yo quiera porque tiene validez de un año saludos buenas tardes ¿cómo estás? muy bien gracias ¿por qué después? no señor yo voy a hacer una renovación sí por favor hola buenas tardes buenas tardes yo voy a renovar mi pasaporte tengo ya mi línea mi penedario de vuelo y me dijeron que solamente me pusiera en contacto con usted que usted me iba a dar un numerito y que con eso ya yo solamente tenía que ir a pagar a capturarme y a tomarme la foto ahora yo voy a proceder a pagar mi servicio luego de eso me tomarán las huellas y me tomará una captura hacia allá tendré que esperar unas tres horas pero en el día de hoy me van a entregar mi pasaporte porque ustedes saben el lunes yo vuelo ¿cómo está usted? ¿yo quiero pagar el servicio de pasaporte de renovación? y como les decía ya entré me dijeron que sí que me pueden renovar me toca un sello porque es una renovación y mi pasaporte se venció justamente ahora ¿qué voy a proceder? a pagar mi servicio hola yo vengo a renovar ahí está el tequecito VIP señor ok muchísimas gracias excelente día señores yo acabo ya de pagar mírenlo aquí mi servicio VIP me entregarán alrededor de una tres horas el pasaporte pero recuerden yo el lunes tengo que viajar y he demostrado que tengo una emergencia síganme me encuentro señor en la parte de entrega de la dirección general de pasaportes yo quiero ver si hay alguien que tenga libreta nueva esa es una libreta nueva entonces hay libreta hay libreta para los que dicen que en pasaporte no hay libreta sí hay libreta esa es una libreta nueva le dio mucho trabajo conseguir su libreta nueva ¿cómo la consiguió? usted pagó un servicio VIP usted tenía cita tiene una emergencia ¿cuál era su emergencia? si nos la puede decir por supuesto un viaje de entrevista señores estas son las emergencias que justifican la emisión de una libreta nueva entonces lo que yo quiero es que ustedes entiendan que pasaporte sí tiene libretas y tiene sellos también ¿algún pasaporte con sellos de los que estén aquí? ¿su pasaporte lleva sellos? es nueva también es otra libreta nueva y ni que no hay libreta ¿le dio mucho trabajo conseguir su libreta nueva? no ¿le dio trabajo? ¿le pidieron dinero? no ¿cómo lo hizo? desde las 7 de la mañana ¿desde las 7? ¿el mismo usted la pidió? wow ¿usted tiene una emergencia de viaje? se va mañana y ya hoy me están entregando libreta nueva bueno para que ustedes vean y todavía anda gente diciendo por ahí que pasaporte no tiene libreta no tiene libreta para el que no tiene viaje y esto va a cambiar en abril es lo que nos han explicado aquí yo tengo una hora y media esperando todavía no me han dado el mío que es un servicio VIP por 10 años me van a dar una libreta nueva porque como yo tengo que buscar una visa para Sudáfrica no me aceptan el sello para Sudáfrica no pero para los otros países si aceptan el sello entonces yo voy a esperar para ver cómo me van a entregar mi libreta mientras tanto señores hablar un poco del ámbito internacional me voy a retirar un poco de tarde para que puedan seguir dando servicios hablar un poco del ámbito internacional y lo que ha pasado indiscutiblemente en Turquía lastimoso para la humanidad estamos hablando de ya 42 mil fallecidos familias completas niños edificios totalmente destruidos se habla de que Turquía va ahora a derribar miles y miles de infraestructuras que sufrieron daños muy severos dentro de todo lo que tiene que ver con sus infraestructuras con su troncal su base troncal que indiscutiblemente ya no resiste que las personas vivan ahí caso lamentable lo de Turquía y que lamentablemente pues para República Dominicana solo nos queda vernos en ese espejo primero porque siempre los sismólogos los especialistas en sismos han dicho que República Dominicana está a la puerta de un gran terremoto y lo dicen por los cálculos que han hecho en el tiempo más las fallas constantes que tiene el país pero la realidad es que debemos como dominicanos como seres humanos prepararnos para desastres como eso una buena noticia es que ya el puerto de Pedernales en Cabo Rojo va a ser utilizado para entradas de cruceros estamos hablando de una de las partes más hermosas de la República Dominicana en el sur profundo en el suroeste el puerto de Cabo Rojo en Pedernales estará recibiendo el crucero el Norwegian Cruise Line de la empresa Norwegian Cruise Holding es una buena noticia estamos hablando de que cuando ese barco llega a la República Dominicana está entre 4.000 y 5.000 cruceristas que irán a toda esta parte de Pedernales Cabo Rojo Oviedo donde tenemos verdaderas bellezas naturales y que esto es un lugar donde ellos ponen a la República Dominicana en el ojo visor del turismo internacional y que maravilla que maravilla que nuestro país se coloca en el mismo trayecto del sol seguimos el pasaporte vamos a una pausa nuevamente cuando retornemos yo espero que ya mi libreta nueva esté lista así que no se mueva le voy a mostrar que si hay libretas en pasaporte y en armonía con la comunidad y el medio ambiente ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED uniendo al país en mi Cristo yo todo lo puedo acompáñame conciertos videoclips con los artistas más sonados del planeta pásala bien de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Voz Music vívelo por Voz Media Network Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia los alcarrizos con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de un millón de personas cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado durante el recorrido el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto por su parte el director ejecutivo de la OPRED ingeniero Rafael Santos Pérez reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región estamos cambiando estamos cumpliendo el análisis más completo de la situación actual dentro y fuera de Venezuela Venezuela 360 que vive el pueblo medidas políticas de impacto vistas y analizadas por un equipo de profesionales Venezuela 360 martes y jueves a las 11 de la noche vívelo por Voz Media Network las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo en el mundo al día informaciones entrevistas reportajes en vivo desde Washington para todo el planeta el mundo al día de lunes a viernes a las 2 de la tarde vívelo por Voz Media Network en San Cristóbal la gente está mejorando su calidad de vida porque el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados y Napa gracias al apoyo del presidente Luis Abinader invierte 1.400 millones de pesos ejecutando 18 obras de manera simultánea para beneficiar a más de 330.000 personas en toda la provincia le devolvimos la tranquilidad al barrio Moscú con la solución definitiva de su drenaje pluvial en La Toma rehabilitamos la obra de toma para garantizar a sus comunidades agua todo el año en Jaina trabajamos en la segunda fase de la ampliación de su acueducto y en Villa Altagracia estamos construyendo una obra de toma en Río Jaina estación de bombeo y una nueva línea de impulsión le estamos trayendo salud a este importante municipio de San Cristóbal que tanto lo necesitaba gobierno de la República Dominicana y Napa el agua está llegando bueno ya llegó mi número la pantalla lo ha dicho ahora yo voy al área de captura aquí tomarán mis huellas tengo apenas 20 minutos en la dirección general del pasaporte síganme es VIP tengo una renovación me dicen que van a colocar sellos me mandaron aquí para captura como ustedes podrán observar me encuentro justamente en la sala vamos a hacer un ligero paneo hay muchas personas que en el día de hoy han demostrado una verdadera emergencia para viajar pero también están los que están siendo recibidos porque tenían cita si tienen cita y no demuestran una verdadera o real emergencia pues sus huellas son capturadas su foto quemada inmediatamente en abril se repongan las libretas pues estará para darle el servicio a todos los dominicanos ahora me toca venir a esta fotografía en esta área me tirarán una foto y la plasmarán dentro del pasaporte pero no este a pesar de que me pagarán me pondrán en el sello sino en un pasaporte nuevo que después de abril pues me llamarán para yo venirlo a retirar hola buenas tardes yo vengo a tomarme la fotografía gracias hola buenas tardes mi frente tiene que estar totalmente destruida perfecto ok me están mandando retirar el micrófono porque no puedo hacerme el pasaporte con el micrófono además los aretes cuando me vean sin aretes sepan que fue en la foto de pasaporte rapidito perfecto y ahora perfecto bájala un poquito ahí abre los ojos no te brillas puse la cara ya me han tomado mi foto han capturado mi huelga es decir que yo estoy bastante avanzada con el pasaporte la información inicial que me dieron decía y establecía que dentro de tres horas mi pasaporte VIP podía ser entregado el tema ese de que no hay libreta es mentira ustedes van a ver en tres horas me dirán si mi sello realmente está y también voy a preguntarle a alguno de los usuarios si le han dado libretas señores de cerca sigue la dirección general de pasaportes ya marcaron mi numerito lo marcaron está aquí esta es mi libreta nueva ¿verdad? mirenla mirenla sí me toca la casilla 28 hola muy bien mi cédula miren es mi pasaporte y es mi libreta nueva el otro está ahí lo tiene ella me lo va a devolver ahora sí los datos están correctos ok van a proceder a grabar los pasaportes porque el primer pasaporte a pesar de que la libreta ya venció está avisada y para darle sustento a la visa necesito la otra libreta nueva que me lo están agregando no mi amor pero es a renovarlo ya porque a 17 de febrero del 2029 ah ya está bien usted tiene libreta nueva sí y vieja también otra libreta nueva sí pero tengo ocho horas sí pero pero para los que dicen que no hay libreta hay libreta miren ese era mi pasaporte viejo cancelado este es mi pasaporte nuevo mírenlo hay libretas en pasaporte entonces esa versión de las voces agoreras que dicen que no hay libretas le voy a ratificar la información hay libretas para casos excepcionales consulados que no admiten el sello como Sudáfrica y Canadá Canadá por la cantidad de años de visado coincide siempre con el tiempo de vigencia de la libreta ellos pueden venir y solicitar una libreta nueva personas que tengan su libreta deteriorada también pueden solicitar una libreta nueva todos pueden adquirir una libreta nueva siempre y cuando justifiquen la emergencia pero esto va a ser solamente hasta abril porque ya en abril las libretas que se habían retrasado estarán presentes en la dirección general de pasaportes por lo que yo me uno al hashtag que dice pasaporte fluye hay libretas no te dejes de escapar así concluye de cerca un placer estar con ustedes en esta transmisión especial desde la dirección general de pasaportes hasta la próxima no te dejes no te dejes no te dejes